Hoy chicos os voy a enseñar algunas palabritas así en vasco ya os digo que yo no hablo en vasco y nunca lo he hablado y eso que he estado en algún euskaltegui hace años pero bueno, son palabritas sueltas ya justamente me comentaba en mi ganea de Madrid decía, enséñanos algunas palabritas en vasco y tal, entonces bueno, pues este vídeo pues bueno, en principio pues va dedicado un poquito a ella y a David, pero bueno que es un poco para todos, bueno, los que me estéis viendo que seis de Bilbao seguramente que sabéis hablar vasco pero con mucha fluidez y seguramente que yo meta mucho la pata porque igual digo algunas cosas que no son bueno, pues me corregís, ¿no? yo os digo que yo hace tiempo que dejé los estudios y de estas cosas que bueno, pues algunas pues que sí, ¿no? eso que sabes, que te acuerdas, ¿no? por ejemplo, pues una cosa muy bonita decir por ejemplo a una mujer, a un hombre te quiero mucho, te amo mucho sería Maite Saishut o algo así Maite es amada Maite es un hombre de chica de nuestra tierra, de los que somos del País Vasco, ¿no? Maite amada, pues eso, como que te ama, ¿no? Maite Saishut, pues eso, te quiero mucho, te amo, ¿no? por ejemplo, pues un propio, ¿no? de un enamorado, una enamorada o viceversa, ¿no? por ejemplo, su calde es cocina decir por ejemplo yo soy Silvia sería ni Silvia Nice luego, por ejemplo, decir pues no sé, es que había una canción, me acuerdo, ¿no? porque yo cuando daba me acuerdo que daba también en el colegio, ¿no? pero bueno, que no era una de las asignaturas que precisamente se me diera así muy bien y además justamente ayer, Nea sí, no, te lo dije mal te dije que daba solo inglés, no, pero no, no me acordaba sí, 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 un curso así que de euskera tienes razón, sí, sí lo que pasa es que luego estuve en unos caltegui, ¿no? pero vamos, que no... yo, bueno, pasaba muy bien en las clases de euskera hacíamos muchas veces juegos de así, con la pelotita igual, por ejemplo, un compañero me tira así la pelotita y yo tengo que decir es que no me acuerdo cómo era, ¿no? pero yo a la vez tiraba otro ese otro tenía que decir algo bueno, un poquito también como para romper un poco el hielo, ¿no? porque claro, en un momento dado estás un poco en tensión no conoces a nadie, ¿no? y se hacían muy amenas las clases en el euskaltegui, ¿no? ya os digo que estuve pues un año un poco menos, ¿no? pero luego salía de ahí y nadie quería hablar con mi euskera entonces se me olvidaba lo que había dado a la clase ya perdía el día siguiente algo nuevo, pues imaginaros, ¿no? luego, por ejemplo pues a ver qué más os podría decir es que había una canción que era ni pachináis y humeáis aumiqueldá orígisonadá no me acuerdo qué y luego era uu euskaldunakará ni pachináis es yo pachisoy por ejemplo no sé y humeáis es ese pero hume ahora no me acuerdo qué era bueno, es que veis, veis es que es que me estoy mojando aquí pero meto mucho la pata, ¿no? orígisonadá, por ejemplo es gisona es hombre, ¿no? ese hombre es ese es un hombre por decir algo, ¿no? ahora mujer no me acuerdo cómo era es que ya os digo ama, por ejemplo, es madre yo, por ejemplo a mi madre le llamo ama aita es padre aunque a mi padre le llamo apa o papá, ¿no? yo qué sé es que o sea, digo que se me ha olvidado un montón de cosas, ¿no? me quedan algunas palabritas pero vamos luego, por ejemplo también está zorionax felicidades zorionax urte berriones feliz año nuevo que también así como muy aplicable, ¿no? pues lo típico, ¿no? pues cuando el año nuevo y tal, ¿no? cuando se va acercando lo que sea, ¿no? por los que, digamos lo escribís en Bilbao pues ya sabéis, ¿no? que igual ponen lucecitas ahí cortó la gran vía y ponen urte berrion bueno, pues para los que no viváis en Bilbao os lo digo, ¿no? pues feliz año nuevo y todo eso zorionax un aplicable, por ejemplo pues un cumpleaños unas felicidades, por ejemplo pues cuando alguien se casa no sé cómo deciros luego está, por ejemplo Kaiso que es un saludo hola agur es adiós igual que guero arte guero arte es más aplicable a buenas tardes pero bueno también se puede decir como un adiós, ¿no? sí, cuando te despides de un amigo o de una persona, ¿no? y bueno cositas así yo creo que que bueno que algo, algo ya os he ayudado ¿no? no sé ni a David es que ando muy muy verde yo, ¿eh? pero bueno no me decís que hay que mojarse pues bueno me mojo un poquito pero vamos que ya os digo a mí me gusta mucho el catalán el gallego el gallego es muy dulce por ejemplo el gallego en gallego por ejemplo decirte quiero mucho es eu yo crete moito yo te quiero mucho ¿no? y bueno la verdad que tampoco tampoco te creáis que se palabras en gallego solamente me quedé pues con esa frase tan bonita yo con todo lo del amor enseguida ¿no? y aunque sé y poco más y en catalán nada nada o sea alguna vez que les oigo hablar a algún amigo lo que sea pues igual sí alguna palabrita pero no como para deciros ahora por ejemplo no lo sé no sé decir nada adeo sí adiós pero bueno yo que sé ahora mismo no lo sé claro te sé más de vasco y eso que no me gusta mucho pero bueno también es porque yo que sé soy de Bilbao y he vivido una porrada de años allí ¿no? entonces es lógico oye pues que aún me acuerde ¿no? bueno os voy a mandar un besito y hoy me voy a despedir ahí en plan en vasco os voy a decir un agur y os voy a decir también un maite saisu que os quiero mucho ahí queda eso